Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de media sesión de la jornada de hoy, viernes 6 de agosto, empezamos a grabar a las 13.40 Tenemos pocos cambios en el mercado, no se mueven mucho las bolsas, eso sí el SP500 se sigue moviendo a una cierta distancia por encima de la resistencia 4400 y en zona de máximos históricos y el Nasdaq pues lo mismo por encima de la zona de 15.000 también cerca de máximos históricos. En Europa tenemos poquitos cambios con una cierta predisposición al alza moderada, aunque el IBEX está a la baja, el dólar está alcista lo cual le hace la pascua al oro que está bajando 0.46 y los bonos están bajando claramente con la rentabilidad del bono americano al 1.25, el bono americano a 10 años da la sensación como si el mercado se estuviera preparando para un dato de empleo fuerte parece ser, más o menos esa sería la estructura, si sale el dato fuerte los bonos estarían a la baja como ya están, el dólar estaría al alza como ya está, el Nasdaq estaría menos favorecido que los cíclicos y la bolsa dudaría entre subir o bajar en general porque un dato bueno pues es bueno porque aleja el fantasma de la estanflación pero es malo porque puede poner el tuppering encima de la mesa como el mes que viene salga otro dato igual y viceversa si sale el dato negativo, así que pues en esas estamos y no queda más remedio que esperar a que empiece la verdadera sesión cuando se publique pues ese dato. El petróleo sube 1.30 y por sectores pues tenemos al de seguros muy destacado con más 1.20, al de automoción más 0.89, materiales básicos más 0.79 y el peor es el de cuidados de la salud de bastante defensivo con menos 0.74%. Los expertos están advirtiendo que el dato de empleo de hoy podría salir engañosamente al alza, eso no garantiza nada, yo he visto a veces hacer este comentario y luego había otro factor por ahí que lo ha enredado pero a priori incluso aunque saliera peor de lo esperado, si sale peor de lo esperado la realidad sería que el dato en sí ha salido muchísimo peor de lo esperado porque va a haber una distorsión al alza con toda seguridad por ajustes estacionales. ¿Cómo funciona esto? Pues muy sencillo, los ajustes estacionales se hacen para que el dato no vaya dando saltos en función de circunstancias temporales y tenga pues más o menos una línea de continuidad que le permita ser analizable estadísticamente pero a veces se pueden producir paradojas como la que puede venir este mes. Normalmente en cada mes de julio se despide en todos Estados Unidos a un millón de profesores y también se despide a mucha gente del sector de automoción porque ese mes lo aprovechan las fábricas para hacer la reposición del verano. Entonces ¿qué pasa? Que hay un ajuste estacional fijo que suma muchos empleos por ajuste estacional aunque no se hayan dado para compensar esa bajada puntual de los profesores que luego lógicamente pues son otra vez contratados en septiembre cuando empieza el curso y todos estos trabajadores del sector de automoción. Esos ajustes los van a hacer igual pase lo que pase en este mes porque eso es fijo. ¿Cuál es el problema? Que dada la pandemia en este mes de julio se han despedido muchos menos profesores de lo habitual porque hay muchos profesores en activo con clases de refuerzo particulares o de retraso porque con la pandemia se retrasaron las clases y lo mismo pasa en el sector automoción que con el cuello de botella de los chips no se están siguiendo los ciclos de empleo normales con lo cual los ajustes estacionales fijos que hace el departamento de empleo son un lío. Así que tengamos en cuenta este factor. El factor de resultado sigue ayudando a Europa. Este es un factor clave. En el Stocks 600 hay un 67% de compañías mejor de lo esperado y la media histórica es de un 51%. Es decir, estamos 16 puntos por encima de la media histórica lo cual pues nos muestra que estamos en una muy buena marcha. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es que las manos fuertes muy discretamente durante la semana se han estado refugiando en cash y en bonos. Aquí lo tienen. Los inversores de todo el mundo se refugieron en fondos más seguros de mercado monetario, o sea cash, y de bonos en la semana que finalizó el 4 de agosto, ya que la variante delta del COVID ha hecho disminuir las esperanzas de una recuperación. Los datos del Iper muestran que los fondos de mercado monetario, o sea cash, han tenido entradas, ojo, de 37.000 millones de dólares. La mayor cantidad en 10 semanas. Y los fondos de bonos globales recibieron 14.600 millones. Así que con todos los respetos hacia esta subida del S&P 500, que vale lo mismo venga de donde venga el dinero, las manos fuertes ni de casualidad están detrás de esa subida. Son manos débiles o recompras o cosas así. Pero esto es importante que lo tengamos en cuenta. Nada más, vamos a esperar a ver qué sale en ese dato de empleo. Lo iremos comentando en tiempo real en la web y luego al cierre pues lo analizamos todo más despacio. Muchas gracias.